Hola hola muy buenos días cómo están espero les están pasando muy bien el día de hoy bueno hoy vengo a preparar champurrado para esta receta yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes aquí tengo cuatro tazas de leche entera una latita de leche evaporada dos tazas y media de agua extracto de vainilla una varita de canela una pieza de piloncillo y una tableta de chocolate aguadita yo voy a estar necesitando una taza de maseca y una taza y tres cuartos de agua y bueno vamos a preparar esta receta aquí en esta ollita voy a poner a cocinar el champurrado voy a agregar las dos tazas y media de agua voy a prender el fuego medio alto voy a agregarle el piloncillo la varita de canela y voy a agregar el chocolate y ahora voy a tapar y voy a dejarlo que se cocine hasta que se desborone el chocolate y el piloncillo y que la canela suelte su sabor ya han pasado cinco minutos cocinándose el piloncillo con el chocolate y la canela voy a ayudar a desbaratar voy a dejarlo unos minutitos más aquí han pasado diez minutos y ya está listo ya está desboronado el piloncillo y el chocolate huele riquísimo ya la canela ha soltado su sabor ahora voy a sacar la varita de canela voy a estar agregando la leche y la leche evaporada voy a agregar media cucharadita de extracto de vainilla voy a agregar media cucharadita de extracto de vainilla y ahora voy a revolver muy bien que quede todo mezcladito bueno ya quedo todo bien mezcladito ahora voy a dejar que se caliente la leche para poder agregar la maseca ahora voy a preparar la masa que voy a agregar voy a agregar aquí la maseca en este recipiente y le voy a agregar el agua voy a ir mezclándola con esta cuchara hasta que quede suavecita la masa voy a mezclar muy bien hasta que no se miren grumos de la masa bueno ahora solo voy a esperar que se termine de calentar la leche voy a mezclarla para que no se pegue la leche bueno aquí ya pasaron 8 minutos ya está bien calientita la leche ya casi está para hervir ahora ya le voy a agregar la maseca y voy a ir meneando al momento que le voy a estar poniendo la maseca voy a estar meneando también sin parar de menear y voy a seguir meneando unos 10 a 12 minutos hasta que esté bien cocinada la maseca y está espesito el champurrado y vamos a seguir meneando bueno Bueno ya esta el champurrado, ya pasaron 10 minutos, ya esta listo el champurrado, miren como esta, esta espesito, al momento que se enfríe va a espesar mas y lo voy a mover para la otra parrilla Muy sabroso el champurrado, riquisimo, bueno pues muchas gracias por mirar mi video, que la sigan pasando muy bien el dia de hoy, no se olvide de darme un like y suscribirse a mi canal, bye